La conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional en un monumento que se convierta en mito urbano arquitectónico. Aún desde una misma perspectiva, con luz solar, el paso de las horas le imprimirá dinamismo al monumento. El recubrimiento metálico con el que se fabricará dará diversos matices de luz al arco, confiriéndole un aspecto de brillo alegre y esperanzador. La dimensión del monumento, su originalidad en el contexto de la ciudad y su visibilidad desde el suelo y las alturas, incluida la vista desde los aviones que llegan a la ciudad por el rumbo, harán del arco propuesto una referencia metropolitana eminente. Visto de cerca y lateralmente, el arco será una figura imponente que se elevará sobre la cabeza del observador a una gran altura. El arco se compondrá de 100 segmentos, uno por cada dos años, ocurridos desde 1810. Se propone que el arco se forme a partir de un anillo construido con el principio de una cinta de moebius, de 100 metros de diámetro y de 10 de ancho en su eje estructural, perpendicular a la avenida Reforja. Igualmente, en la circularidad del tiempo representada en el monumento, quedarán unidas las generaciones que han construido la nación durante 200 años. La característica definitoria de la banda de moebius, como base del arco monumental que se propone, es su unidad esencial. Las dos posesiones en cualquier punto acaban siempre por confluir. Será visible desde una gran distancia. El pasaje peatonal subterráneo será un recinto para la memoria histórica. Simbólicamente, el anillo estará enraizado en el suelo de la historia. Visto desde Chacutepec, por su estilo, será puerta al corredor de modernos edificios que cada vez más son la característica del paseo de la reforma. Visto del oriente, el arco enmarcará la Puerta de los Leones y en el plano superior, el Castillo de Chacutepec. El arco que se propone en este proyecto representa tanto el pasado como el futuro deseable en la unidad. Proceso constructivo. Arco del Bicentenario 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 Gracias.